¿Cuándo vos ves el video todo inundado, te das cuenta perfectamente de la magnitud de la truchez, la precariedad? Porque realmente vos estuviste ahí con la supuesta inauguración y ahora nos damos cuenta de que esto no soporta un poco de agua, porque no fue el huracán Katrina que inundó todo, pero tan mal hecho que eso era un aeropuerto flotante, o sea, absolutamente inaccesible, estaba en el medio de un océano de agua. Entonces, así que sí, más gráfico y probado el hecho imposible, ¿no? O sea, ¿en qué condiciones vos podrías llegar ahí con valijas, etcétera? Imaginate, subirías al avión totalmente empapado, o sea, es una barbaridad.